¿Quién me compró una naranja? José Gorostiza ¿Quién me compró una naranja para mi consolación? Una naranja madura en forma de corazón La sal del mar en los labios Hay de mí la sal del mar en las venas Y en los labios recogí Nadie me diera los suyos para besar La blanda espiga de un beso yo no la puedo cejar Nadie pidiera mi sangre para beber Yo mismo no sé si corre o si deja de correr Como me pierden las barcas hay de mí Como se pierdan las nubes y las barcas me perdí Y pues nadie me lo pide y ya no tengo corazón ¿Quién me compró una naranja para mi consolación? ¡Gracias por ver el video!